¿Qué pasa si es el lugar en donde estás? ¿Es de día? ¿Si más bien es de noche? ¿Si hay alguna emoción ahí? Pláticamente. ¿Qué está pasando ahí, Pedro? Cuéntame. Están peleando. ¿Se están peleando? Sí. ¿Quiénes se pelean? ¿Cuántos años? Mis papás. ¿Tú cuántos años tienes ahí? Ocho años. Ocho años. ¿Y cómo te sientes ahí? Triste, impotente. Triste, impotente. Hay algunas cosas, Pedro, que nosotros podemos cambiar. Y hay algunas que no. Ahora pláticame qué sucede ahí y con ellos siguen peleando. Sí. Sí. Ajá. Sí. Se dicen con muchas groserías. Se están diciendo groserías. Ajá. Y mi mamá está llorando y gritando con más fuerza. Ajá. Y mi papá igual, pero más enojado que ella. Ajá. Aventando, aventando, aventando las cosas. Aviento las cosas. Ajá. Y yo estoy parado a un lado de ellos. Y yo estoy parado a un lado de ellos. Pedro, ¿y por qué no te vas de ahí? ¿Por qué sigues viendo todo ese espectáculo? Un miedo. Porque tuvo miedo a irme y dejarlo solo. ¿Por qué crees que vaya a suceder? ¿Por qué? Que los dos se golpeen. Que los dos se golpeen. Por eso quieres quedarte ahí para ver que no hagan más cosas y más tonterías, ¿verdad que sí? Sí. Sí, tienes razón. A veces los papás cometemos ese tipo de errores. Y es que las cuestiones de adultos son de adultos. Y un niñito de ocho años no puede intervenir. Ahora ve por él, Pedro. Ve por ese niñito. Ese que está asustado ahí de ocho años. Ve por Pedrito. Y dile que no se preocupe, que todo va a estar bien. Ahora habla con él para que se venga contigo. ¿Lo estás haciendo? Sí. Y dime cómo se siente Pedrito. Muy triste. Me suelta la mano. Me abraza. No quiere que lo suelte. Claro, es que tiene miedo, está asustado. Agáchate, ponte así agachado con él. Líncate para que te vea de su tamaño. Y dile que no se preocupe, que tú te encargas, que todo está bien. Dile a Pedrito, ya llegué. Yo soy el grande, el adulto. Yo me encargo. Lo estás haciendo, Pedro. ¿Estás hablando con él? Sí. Bien hecho, bien hecho. Dile que los adultos a veces tienen esas formas de tratarse feas, que no es lo mejor, pero que tampoco va a pasar nada, que nomás están gritando, eso es todo. Tienes. 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 Y dime, ¿lo sientes que está más tranquilo? Sí. Tienes. grande va a querer seguir haciendo lo mismo, de quedarse ahí parado para ver que no vaya a estar peor la cosa. Pero dile que no será necesario que siga haciendo eso. Explícale y habla con él para que deje de sentir ese miedo. Un niño chiquito siempre tiene miedo, y eso es normal. Explícale. Y dime, ¿qué le estás diciendo? Que ella no, que ella no esté triste. Que no esté triste, ajá. Que, que ese no es su problema, no tiene por qué preocuparse. Que ese no es su problema, no tiene por qué preocuparse bien, y eso está muy bien. Ahora dile que cuando los papás peleen, que él se vaya a jugar, que deje que solitos resolvan sus problemas, que ellos saben cómo resolverlo. Gracias. 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 ¿Ya estás ahí? Sí. Te platicamos. Me están... Me están pegando. Me están pegando. ¿Y quién te pega? Mi mamá. Mi mamá. ¿Y qué te dice que hiciste? ¿Por qué lo hace? Por llorar. ¿Y por qué por llorar? Por chismos o por irle a mi papá que me pegaba. Ajá. Yo voy a contar del uno al tres y permites que mamá se exprese a través de tu mente y a través de tu boca. Yo quiero hablar con ella. Voy a contar del uno al tres y cambias. Le prestas tu boca para que se exprese. Eso es posible porque todos somos canales de comunicación, Pedro. Somos energía y podemos hacerlo. Ahora voy a contar y cambias. Uno. Dos. Tres. Cambia. Francisca, ¿y por qué le está pegando al niño? Por... Por chiqueado. ¿Cómo que por chiqueado? Por chiqueado porque nunca me hace caso. Siempre... Siempre juega a la pelota y quebra mis matas. Ay, Francisca, pero si los niños así son. Es un niño sano. Pero nunca me obedece. Siempre hace lo mismo. Pero es que a lo mejor no tiene donde jugar más que ahí. Sí. Sí. Pues sí. Pero yo lo mando a la calle y no se va. Pero es que en la calle es peligroso, Francisca. Ahí puede pasar una gente que él ni conozca o un carro. A mí se me hace que usted está siendo un poquito inflexible. ¿O no? Un poco. La verdad, reconozcalo. Un poco. Sí, pues un poco, claro que sí. Pobrecito muchachito. Usted está pegándolo. ¿Qué es eso? Ahora pregúntele a Pedrito cómo se siente de que usted lo esté maltratando así. No me contesta. Tiene miedo. Pues cómo no va a tener miedo si usted le está pegando, doña Francisca. Todas nuestras acciones tienen repercusiones. Todas, siempre. Y cuando nosotros maltratamos mucho a los hijos, ya cuando están grandes, se vuelven intolerantes, groseros, apartados. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué será así? Pues por esto. Ahora hable con Pedrito y dígale, tranquilícelo. Pobre muchachito. Él quiere jugar y usted no lo deja, mire nada más. Ahora hable con él. ¿Qué te está diciendo? Pedrito, ¿y qué te está diciendo mamá? Me agarró, tomó la mano, se sentó conmigo y me dice que ya va a tratar de cambiar, que ya no va a ser así conmigo. Ah, mira qué bonito. Y ahora tú también ya cuídale más las matas. Se le ven bien bonitas sus flores y tú llegas con el balón y las rompe. Aunque está divertido el fútbol, ¿verdad que sí? Sí. Claro que sí. Pero ya sabes las mamás cómo son, les gusta tener sus matas bonitas. Ahora tú también pórtate bien y salte a jugar un ratito. Muy bueno. Ahora siente el amor de mamá ahí, Pedro. Y dime, ¿hay algo más que me quieras criticar de mí? Un, dos, dos. Bien. Ahora adelántate y vámonos a otro momento. Un momento en tu vida que te hubiera afectado. Algún momento donde te sentiste mal contigo o con alguien más. Uno. Dos. Tres. Ya estás ahí. Tres. ¿Y qué está sucediendo ahí? No. Estamos peleando. Estamos peleando, ¿y quién con quién? Con yo... Con... Con... ...con... ...con mi... ¿Con quién más? Con mi novia. Ajá... Gracias. ¿Y qué está pasando? Me está pegando. ¿Y por qué te pega? ¿Por qué hace eso? ¿De qué te reclama? De que llegue tarde por ella, de que no salimos a donde ella quería. ¿Y tú qué haces ahí? Nada, trato de calmarla. No entiende. Y no entiende. Explícale que con golpes no se resuelve nada, que tú tienes mucha experiencia respecto a eso en casa, con tanto grito y tanta cosa. Gracias. 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 ¿Y qué más le dices? ¿Qué más le dices? Que se calme, que esa no es la manera. Que esa no es la manera, claro. ¿Qué no quiero estar peleando? A mí no me gusta pelear. Exactamente, bien hecho Ningún hombre debería permitir que las mujeres los agredan así Como también ninguna mujer debería permitir que los hombres las agredan Ahora dime, ¿le has puesto un límite? Sí Bien hecho Ahora siéntete orgulloso de poner límites Porque si ahorita te levanta la mano, mañana te va a levantar el sartén Aquí se le llama sartén Ahora siéntete orgulloso de poner límites y vámonos a otro momento ¿Ya estás ahí? Sí ¿Y qué está sucediendo? No, estoy discutiendo con mi papá ¿Y qué te dice? Que con fe no le hago caso porque nunca le doy gusto Que siempre lo ofendo, digo grosería Que eso no se le hace a un padre Y que no lo quiero Y que estoy loco ¿Y estás qué? Estoy loco Ahora Pedro ve bien profundo, profundo Viaja a través del tiempo, eres espíritu, eres luz Eres energía, no hay límites ni fronteras Ve muy profundo Y revisa por qué escogiste una vida tan llena de pleitos ¿Qué fuiste a aprender ahí? Permite que tu espíritu te lleve Ve muy profundo, profundo Uno Ve muy profundo Dos Tres Ya estás ahí Ahora eres capaz de recordarlo todo ¿Qué es lo que te dice? ¿Y qué está sucediendo? Descríbeme, ¿cómo es ahí? Es un salón ¿Es un salón? O muchas mesas Mucha gente en las mesas ¿Es como una fiesta? Sí Y yo estoy solo En una mesa Todos están riendo, bromeando Otras personas están abrazadas Cariñosas Y yo estoy en medio de todo eso Solo Nadie se quiere sentar conmigo por como soy Por como soy Ajá ¿Y cómo eres? Agresivo Grosero Agresivo, grosero Ajá Presumido Ajá Y carrilludo Y carrilludo Ahora percibe esa sensación completa en todo tu cuerpo Esa sensación de que nadie está contigo por como eres Siéntela Y dime ¿Cómo se siente? Se siente feo Se siente feo Ajá ¿Hay algo que quieras mejorar para que dejes de sentir esa sensación? ¿Qué puedo dejar de ser así? ¿Qué puedo dejar de ser así? Qué buena decisión inteligente has tomado hoy Y dime, Pedro Ese salón en donde estás ¿Lo reconoces? Sí ¿Qué están festejando ahí? Mi cumpleaños Mi cumpleaños O sea que tus papás pagaron una fiesta tan bonita y tan grande Sí ¿Eso significa que te aman? Sí O sea que te han demostrado un amor ¿Te han demostrado amor? Sí Hoy reconoces que hay cosas que cambiar, ¿cierto? Sí ¿Y lo quieres hacer? Sí Bien hecho Ahora ve a donde tu mente no consciente te lleve Y busca otro momento Que permita Que hoy comprendas Que para que las relaciones interpersonales funcionen Tienen que trabajar los dos Las dos partes Las dos partes deben poner Cierto trabajo Ahora Ve ahí Y que tu mente no consciente te lleve Uno Donde te permita ver con claridad Eso que te acabo de decir Dos Tres Los Tres 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 ¿Ya estás ahí? Sí Cuéntame Estoy en la casa de un amigo En la casa de un amigo En una fiesta con todos mis amigos Y yo soy el que está ahí, el que los divierte El que los divierte Porque les cuento el chiste El que hace bromas para divertirlo Mira qué bonito, el que hace bromas Te la estás pasando bien ahí Sí Y ahora te has dado cuenta que todos quieren estar contigo Sí Y dime, Pedro, ¿qué cambio? ¿Por qué allá en el Salonzote nadie estaba contigo y aquí sí? A ver, porque con ellos estoy siendo como soy en verdad Como soy en verdad Claro, ese eres tú El otro no, el otro es un presumido carrilludo ¿Verdad que sí? Sí Claro, este eres tú El auténtico, el risueño, el alegre Y todos te aprecian, ¿cierto? Sí Ahora te das cuenta Ahora notas la diferencia Ahora pon ahí en tu corazón Esa manera de ser siempre También con tu familia La que te ama Esa manera de ser siempre Gracias Gracias. Y ahora vámonos a otro momento. Donde te des cuenta que para que las relaciones interpersonales funcionen, ambos tenemos que hacer algo. ¿Ya estás ahí? Sí. Cuéntame. Estoy en mi casa y está una persona construyendo un cuartito. Y me acometí a ayudarlo. Me acometí a ayudarlo. Y está tratando de darme dinero, por favor. Pero no se lo acepté. No se lo acepté. ¿Te das cuenta? Ese señor quería agradecer el favor que le habías hecho. Y el agradecimiento se demuestra de una y de mil maneras. Ahora busca cuántas veces has mostrado agradecimiento hacia tu papá, hacia tu mamá o hacia tus hermanas. Busca. O revisa si está haciendo falta demostrar ese agradecimiento. No. 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 Muy bien. Muy bien. Dice que estás a frequente. No, no, no tengo algo de que agradecerles. Todo lo que hacen por mí lo hacen de mala gana o después me lo refieren. Ahora busca por qué lo hacen de mala gana o te lo refieren. Permite que esa respuesta la dé tu yo superior para que realmente hoy aprendas algo. Revisa por qué lo hacen de mala gana y después te lo refieren. Encuentra. Uno. ¿Qué haces tú para que ellas hagan eso? Uno. Dos. Tres. 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 Y cuéntame, ¿qué estás recordando de ellos? Que a veces no soy grosero con ellos Que a veces soy grosero con ellos Que no les quiero hacer un favor Que no les hago favores O simplemente tomo lo que no es mío Bien, ahora que te das cuenta de eso ¿Quisieras cambiar? ¿Quisieras tomar algunas decisiones de cambio, Pedro? Sí Bien, ahora que te has dado cuenta Permite que se vaya esa mala actitud Permite que salga esa mala actitud Siente, hazte consciente también de cómo se va yendo Esa mala actitud, se va Esa mala actitud, fuera, fuera La sacamos, fuera Fuera esa mala actitud Y ahora pon cosas lindas ahí Como cuando es la fiesta con tus amigos Puedes poner actitud bonita, sonrisas, favores ¿Qué quieres poner ahí? Bueno, cosas buenas A ver, vamos a hacer una lista ahí en tu corazón ¿Quieres poner actitud positiva? Sí Eso, ponle ahí Escríbele Actitud positiva Y ya que escribiste actitud positiva Pon imágenes bonitas De esa actitud positiva Y dime, ¿qué más estás poniendo ahí? Poniendo Ser agradable con la gente Ándale, ser agradable con la gente Incluyendo a tus hermanas y familia, ¿cierto? Sí Ser acomedido Acomedido Ayudar a las personas cuando lo necesitan Dale, mira qué bonito Ese es incluyendo a tu papá Sí Eso, man Ok Y ser un buen amigo Eso Ahora proyectate al futuro Adelántate en el futuro, Pedro Adelántate Diez años O veinte Permite que tu espíritu te lleve ahí Que tu mente no consciente te lleve Ahora que has puesto todo eso bonito ahí Vamos a ver ¿Cómo estarás dentro de veinte años? Uno ¿Cómo estarás en veinte años? Dos Tres Tres Y dime, ¿cómo te visualizas ahí? Un joven Alegre Un joven no tan joven Porque ya vas a estar más bien viejillo ¿Cierto? Sí Porque en veinte años ya vas a tener como cincuenta, ¿no? No sé Ahí eres una persona alegre, ¿qué más? Visualiza y dime cómo te ves ahí Tengo todo lo que me propuse Mi casa, mi carro Mi casa, mi carro Mi familia Mi esposa Mi esposa Contenta Feliz Cariñosa conmigo Mi familia Mi familia Unida Unida Contenta Sin peleas Todo Todo bien Y dime ¿Qué cambiaste y qué mejoraste? ¿Por qué todo está bien? Solo dejé De ser Como era Cambié mi manera de ser ¿Y cómo la cambiaste antes? ¿Cómo eras? Agresivo Grosero Ofensivo ¿Y ahora cómo eres? Humilde Sencillo Cariñoso con la demás gente Atento Comprensivo Y eso te llevó a tener todo ese éxito, ¿te das cuenta? Porque también el éxito es saber llevar una buena relación Con la familia o con las personas en la calle, en el trabajo, con los amigos ¿También eso es éxito? ¿Y ahora qué te das cuenta cómo eres a los cuarenta y tantos? ¿Te sientes orgulloso de haber tomado esa decisión? Sí Eso, bien hecho Ahora pon todas esas cosas lindas ahí en tu corazón, Pedro Es como sembrar una semilla Que poco a poco irá creciendo y dando frutos buenos y positivos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Tú? Gracias por ver el video ¿Lo estás poniendo? Sí También pon ahí en tu corazón Todas las cosas bonitas Los buenos recuerdos Las cosas lindas que tu familia ha hecho por ti Gracias ¿Ya están? Sí Bien Ahora Pedro que tienes todas esas cosas bonitas ahí Comprometete con tu corazón a llevarlo a cabo Ahora que te has dado cuenta que es lo que más te conviene a ti No a los demás, a ti ¿Cierto? Sí Bien, ahora comprometete con tu corazón ¿Ya están? Ya Excelente Ahora prepárate porque vamos a regresar ¿Estás listo? Sí Bien Ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5 Y con cada número Pedro Y con cada número Pedro irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo Sabiendo que hoy elegiste y te comprometiste a mejorar tu actitud Sabiendo que las buenas relaciones dependen de dos ¿Listo? ¿Listo? Listo Listo Uno, estamos regresando y te sientes muy ligero, ligero Dos, seguimos regresando y pareciera como que flotas Muy ligero, esa pesadez se va, desaparece Dos, seguimos regresando y te sientes renovado como muy alegre, seguimos regresando, cuatro, cinco, desperta ¿Cómo estás? Bien ¿Bien qué? ¿Bien qué? Contento ¿Sí? Sí ¿Qué cambió? ¿Por qué estás contento? Dime Pedro No sé, de repente me siento diferente Con mucha alegría, con otra actitud, me siento diferente, me siento estresado, me siento enojado, me siento diferente Y te ves diferente, te proyectas diferente, entonces ya aprendimos algo, ¿verdad que sí? Sí ¿Qué aprendimos hoy lo más importante? A no, mis juguines son cosas de adultos Eso número uno, las cosas de adultos son de adultos y ya Y ya ¿Y luego? A tratar a la gente por igual, no ser grosero con ellos Dale, entonces mejorar la actitud te lleva a tu estar contento, a estar más ligero, más sonriente, menos estrés, que no se te vaya a... A ver, el agua ¿Eh? ¿Listo? Sí ¿Comprometido ahí con tu corazón? Sí ¿Seguro? Sí ¿Quieres compartir esta experiencia para que más personas la pudieran ver si te pongo cuadritos? Sí ¿Qué les dirías a los chavos que de repente se son así carrilludos? Pues que piensen bien las cosas y que eso lleva consecuencias, que no es bueno ser así Lleva consecuencias Sí ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí recostado, Pedro? Pues como medio, como veinte minutos ¿No? ¿Ah, sí? Sí Casi una hora, Pedro ¿En serio? Sí